Hoy te comparto mi receta de pollo frito estilo KFC, así que no te vayas, pero antes no olvides seguirnos y dejarnos un like para más videos deliciosos. Por aquí tenemos una pechuga de pollo que ya está cortada en tiritas, le vamos a colocar un poco de ajo, páprica, un poco de sal y pimienta a gusto. Luego de esto vas a mezclar súper bien. Por aquí tenemos un huevo, le vamos a añadir 3 cucharadas de harina y 2 cucharadas de leche y luego de esto vamos a mezclar súper bien. La mezcla te va a quedar así como esta, ahora le añades una cucharadita de páprica y vuelves a mezclar. Por acá tenemos harina, maicena y algunas especies, por aquí te dejo las cantidades. Mezcla súper bien y luego continuamos con la preparación. Lo siguiente que vamos a hacer será pasar las pechugas de pollo por la harina que está condimentada y así repites el proceso hasta terminar toda la pechuga de pollo. El siguiente paso será colocar la pechuga dentro de la mezcla que preparamos al principio. Y luego la pasamos por harina nuevamente. Te va a quedar de esta forma, mira. Por este lado tenemos un sartén con un poco de aceite y aquí vamos a colocar las pechugas. Te recomiendo que la temperatura no esté tan alta porque se puede quemar muy fácil y luego el pollo te va a quedar crudo. Y por aquí lo vamos a voltear para que se cocine del otro lado. Cuando el pollo ya está doradito lo retiramos. Y mira qué delicia. Espero de verdad que hagas esta receta. Y ahora repetimos el proceso hasta terminar de freír el resto de las pechugas. Y otra recomendación para que el pollo no te vaya a quedar crudo es que las pechugas no estén tan gruesas. Déjame saber en los comentarios qué otra receta te gustaría que preparemos en el canal. Y recuerda que subimos un video todos los días. Solo mira qué rico quedó. Y por aquí miren el pollo como quedó. Está súper rico. Escuchen. Y con este pollito delicioso preparamos un sanduchito. Tenemos pan tostado, salsa de queso, lechuguita y por supuesto nuestras pechuguitas de pollo. Espero de verdad que hagas esta receta. Y si lo haces por aquí te dejo mi Instagram para que me etiquetes. Y así yo pueda ver todas tus preparaciones. Ahora sí a disfrutar. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Chao.